Muchos conocen nuestros bolsos, pero conocen nuestra historia. Ya son 12 los años que cumplen con la gracia de Dios en este proyecto. Y aunque todavía les faltan muchas cosas por lograr, van por el camino correcto. Sin más preámbulo, ahí les va nuestra humilde y motivadora historia. Todo comenzó con un joven de 24 años de edad, a quien le iba muy bien en su carrera como músico. Él decidió casarse con lo más hermoso que Dios le había colocado en su camino. Entonces, para su boda, quiso botar la casa por la ventana. Al gastar más de su presupuesto, comenzó a tener problemas en su economía. Sentado en la sala de su casa, sacando cuentas para sus próximos gastos, se percató de que sus ingresos no serían suficientes para cubrirlos. Empezó a sentirse preocupado y nervioso, pues era la primera vez que tenía responsabilidades como esposo. No poder cubrirlas era muy desalentador. En ese momento de angustia, su esposa enviada por Dios le dio ánimo. No te preocupes. Confía en Dios. Él nos ayudará. Cuando ella se fue, el joven agarró la Biblia, cerró sus ojos y le pidió a Dios que le diera una palabra de consuelo. Abrió la Biblia justo en la lectura de Mateo que dice, Por lo tanto, os digo, no andéis preocupados pensando qué vais a comer o qué vais a beber para poder vivir, o con qué ropa vais a cubrir vuestro cuerpo. Es que no vale la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa. Mira las aves que vuelan por el cielo. No siembran ni cosechan ni guardan en almacenes. Y sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta, pues vosotros valéis mucho más que esas aves. Así o más claro, señores. Dios había hablado. Ya no había nada de qué preocuparse. En cambio, sí habría algo de qué ocuparse. Y todo comenzó a mejorar. Unos meses después, su esposa, quien creció viendo cómo su mamá manejaba el arte de la costura, gestionó la compra de una máquina de coser casera al lograr un financiamiento en un reconocido local de Valera. Cuando les entregaron la máquina de coser, no tenían nada que hacer. Y es ahí donde comienzan entre ellos a negociar. Él le compraría la tela y ella le haría todos los bolsos de los instrumentos musicales. Iniciaron con un forro para redoblante pequeño. Para ellos había quedado como una obra de arte. Más tarde, se dieron cuenta que era más horrible que un tiburón con frenillos. Como su esposa era profesora, no tenía tiempo para seguir cosiendo los forros de sus instrumentos. Así que él se propuso aprender a coser para hacerlos por sí mismo. Su suegra Clara le enseñó. Ahora ella es la jefa del taller. Un día, uno de sus amigos músicos se interesó para que le hicieran unos estuches. Fue en ese momento cuando él vio la oportunidad de comenzar un negocio propio. Empezó a publicar sus forros por Mercado Libre. De una forma modesta, la descripción decía, forro para redoblantes caseros. Ellos sabían que no eran los mejores, pero con la experiencia, poco a poco lo fueron logrando. Al principio la marca no tenía nombre, sin embargo desde el inicio tuvieron presente hacia dónde querían ir. Es bien importante saber hacia dónde vas, qué vas a querer y qué deseas. De esta manera, al saber a dónde quieres ir, también sabrás por dónde ir, con quién ir y qué llevar. A pesar de ser un emprendimiento que nació por una necesidad, cuando decidieron comenzar lo hicieron pensando en el futuro. Tenían el sueño de hacer crecer la empresa, ver sus bolsos en la calle, en videos y en otros países y convertirse en una marca reconocida. Al iniciar, no solo le faltaba el nombre, sino también el local, así que usaban su casa como sede. Él venía utilizando un seudónimo que había creado en Mercado Libre, que era Negocios Jackson. Algo ambicioso que todavía tiene en mente, tener varias empresas seguramente será el siguiente paso. Para este emprendimiento querían designarlo con una palabra que se escuchara como algo grande. Entonces decidieron llamarlo fábrica, para que la gente se sintiera segura al comprar. Con ese nombre, él se imaginaba los correajes transportando los bolsos y en su línea de producción un galpón gigantesco. Él siempre tuvo el apoyo de su esposa, sin embargo, fue hasta dos años después que ella decidió dejar de ejercer su profesión para seguirlo de lleno en este proyecto. Ambos se tomaban tan en serio el nombre de fábrica que cuando los primeros clientes llamaban, se les atendía con el mismo saludo que manejamos actualmente. Buenos días, fábrica de té a la orden. Todos los cargos estaban establecidos. El presidente era Jackson, la vicepresidente era Yami, el encargado era Jackson, la secretaria era Yami, en cortes estaba Yami y en costura, adivinen, estaba Jackson. El motorizado de envíos también era Jackson, algo muy curioso porque nunca han usado moto, pero se escuchaba cool cuando los clientes llamaban a preguntar y se les respondía y al motorizado va a realizar el envío. Ciertamente la empresa era conformada solo por Jackson y Yami, nadie más, sin embargo, ellos sabían que eso no quedaría allí. A inicios del año 2010 se enteraron que serían padres de su primer hijo, quien lleva por nombre Diego Torres. De las iniciales de ese regalo de Dios sale el DT que conforma el nombre que ustedes conocen como fábrica DT. Actualmente han logrado muchas cosas que en su momento no serían posibles si no fueran por sus grandes amistades, como es el caso de la sede actual, la cual tiene una ubicación privilegiada y se obtuvo gracias a su amigo Franklin Martínez, quien desinteresadamente le cedió los derechos para su uso. Estas anécdotas las compartimos porque sabemos que en ti está esa semilla de emprendedor y esperamos que estas historias y las que vendrán te ayuden a sacar adelante tus ideas. Lo que ayer fue un sueño o una aspiración actualmente es una realidad. Todos los cargos que mencionamos hoy en día los cubren diferentes empleados, por ahora un equipo de 12 personas que trabajan muy duro para llegar a la meta planteada hace más de 12 años.